¿Cuál es el respeto de la temporada contra nosotros? Yo creo que el Fuenlabrada tiene casi 90% de posibilidades de ganar en Málaga y eso como yo no lo puedo controlar tampoco me importa mucho pero por eso no pensamos en ninguna situación especial para este partido. Sí pero bueno yo creo que tenemos muchas cosas que mejorar yo creo que la semana nos ha dado alegría en los primeros días pero también nos ha servido para mejorar cosas importantes que sin ellas vamos a tener muy complicado el poder competir contra un equipo como Murcia. Y entonces estamos en ello aunque dan dos sesiones de entrenamiento en las que tenemos que ajustar bastantes cosas para que tengamos ese nivel competitivo que necesitamos para mejorar sobre todo los horarios de mañana. Que no es una situación en la que estemos mostrando toda la agresividad que necesitamos para en este momento en que nos encontramos. Tenemos que ser mucho más agresivos en horario matutino y es lo que estamos trabajando para conseguir. Pues muy buena, muy buena. La verdad es que yo creo que ha acertado de pleno en la posibilidad que ellos tienen de fichar. Yo creo que han acertado muy bien, han conseguido un jugador que nosotros pues teníamos fichado que era Berni antes del problema que tuvimos. Que les ha dado una estabilidad muy grande como equipo y que les ha dado una experiencia y un tiro exterior, una agresividad defensiva muy importante. En el puesto de base pues yo creo que tienen mucha frescura. Tanto con Josef Fran como con Raglan están encontrando una velocidad de crucero durante el partido muy difícil de parar. Sobre todo en los 4 o 5 primeros segundos de posesión. Son muy muy rápidos. Interiormente, aquí yo creo que es donde destacan mucho también. Con Luis y con Tilly están ofreciendo una posibilidad de rebote ofensivo constante. Normalmente corren siempre uno de los dos cuando no cogen el rebote. Y yo creo que son capaces los dos de anotar de diferentes formas. Y luego pues tienen mucha capacidad de tiro exterior. Tanto con Barlo, Antelo no viene, pero hace esto peligrar más la posibilidad de que Barlo juegue más minutos. Que es un jugador que hace mucho daño al 4 por su polivalencia, porque él sube la pelota, él puede jugar posiciones exteriores. Siempre te castiga el tiro de 3. Siempre puede jugar uno contra uno. Y luego pues Gatens, Miso, tienen mucha capacidad de tiro exterior. Y eso hace muy difícil. Es un equipo muy difícil de defender. Que está claro que cada partido que ves de ellos, en mi opinión, yo me divierto viéndolos porque hacen un juego atractivo. No, pero sí que puede modificar muchas situaciones de juego. Porque ellos tienen la posibilidad, lo han hecho en varios partidos, de jugar con Barlo o al 3. Yo creo que esto no va a ser posible. Lo van a utilizar menos. Sí que es verdad que también pueden jugar con Tilly y Luis juntos. Eso que hace que sean mucho más potentes en el rebote. Mucho más peligrosos cerca del aro. Los dos corren bien contra ataque. Y quizá la posibilidad de que Barlo tenga que jugar más minutos. Por lo que tendremos que hacer un esfuerzo doble para defender esas situaciones exteriores que él domina. Él está jugando a muy buen nivel. Para mí es la mejor temporada de Barlo en la ACB. Y eso supone un esfuerzo muy grande defensivo para pararle. No, el que se relaje no sirve para jugar con nosotros. Es decir, yo veo más relajación ahora en el exterior que nosotros mismos. Nosotros no nos podemos relajar porque vivimos una realidad consecuente con la situación que estamos. Nosotros sabemos que tenemos que hacer muchos esfuerzos para conseguir ser competitivos en las 10 últimas jornadas que quedan. Sabemos que los equipos que están luchando con nosotros son de mucho nivel y sobre todo tienen algo importante que es ambición y ganas de superar este momento igual que nosotros. Por eso la dificultad. No nos podemos relajar en absoluto porque no hemos conseguido absolutamente nada. Nosotros tenemos un objetivo como equipo que es nuestro, que no lo compartimos con nadie, que es respetable. Está claro que el objetivo deportivo es cuanto mejor quedes, mejor para todos y si quedas mejor es que te has salvado. Pero tenemos un objetivo en mente y cuando acabe la temporada ya veremos si lo hemos cumplido. Es una cosa nuestra, particular, que vamos a ver si podemos conseguir.